Hola, esto es En Corto con Eduardo Aguirre. Mi primer recuerdo de fútbol es cuando mis papás me llevaban a entrenar. Mi apodo es El Mudo. Si no fuera futbolista me gustaría ser dentista. Mi película favorita es A Prueba de Fuego. El emoji que me describiría es la del changuito. Si fuera músico me gustaría ser solista. Mi canción favorita es la de Últimamente. Mi canción favorita es la de Últimamente.